Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Como ya saben, soy Superónico Josh y el día de hoy vamos a hablar de cómo hablar, aunque suena redundante, cómo hablar sobre el COVID-19 con los hijos o con los niños, ¿no? Entonces, empecemos. Darles información confiable y basada en evidencia, con un lenguaje sencillo y acorde a su edad, que les ayude a adoptar medidas de higiene y favorezca su aprendizaje sobre el tema. Los niños más pequeños no han adquirido la madurez suficiente para comprender los aspectos biológicos del COVID-19, y tampoco algunos adultos lo entienden, y las consecuencias de su impacto. Con ellos, la prioridad debe ser su bienestar emocional, protegerlos de información que podría confundirlos o hacerles sentir miedo y ansiedad. Como un amigo que tengo, que cualquier nota que sale me la manda y dice, mira, ya no sé si es verdad o no. Con los niños y niñas más grandes, así como con los adolescentes, podemos profundizar la información y brindarles detalles científicos sobre el COVID-19. A continuación, vamos a presentar algunas sugerencias, que no las digo yo, las dice la UNICEF, en un comunicado que sacó el 16 de marzo, para poder hablar con los niños, niñas y demás. Y para esto vamos a dividirlos por edades, primaria, bueno, preescolar, primaria y secundaria. En este caso, vamos a enfocarlos a los primos a preescolar. Céntrate en enseñarles buenos hábitos para proteger su salud, como enseñarles a cubrirse la boca y nariz con el antebrazo, cuando se tornuden y lavarse las manos. Animarles a lavarse las manos con frecuencia. De esta forma, vamos a protegerlos no solo del COVID, sino de diarreas. Enseñales cómo ser empáticos con las personas enfermas. Enseñales los síntomas de la enfermedad, qué hacer si se sienten mal, y también a comunicarnos, que se comuniquen con nosotros cuando se sienten mal. Explícales qué es la sana distancia. Como ya sabemos, es mantenerlos a metro y medio de las demás personas. No saludarlos de beso, ni de abrazo, ni de mano. Supongo que ya saben, ¿no? Qué es la sana distancia. Si no, les voy a dejar un link aquí abajo para que busquen más información. Y recuerda que los niños más pequeños aprenden a imitar a sus mayores. Su aprendizaje tiene un alto componente emocional. Así que si ustedes, padres, madres de familia, se lavan constantemente las manos, usan su cubrebocas de forma correcta, sus hijos van a aprenderlo de manera natural. Ahora, los niños en edad de primaria. En los niños de edad de primaria, debemos que se expresen a comunicar sus sentimientos. Hay que volverles a ser más enfáticos a que se laven bien las manos. Corre con la técnica correcta que ya sabemos todos, ¿no? Hay que escuchar sus preocupaciones y responder sus dudas. Resalta que ellos pueden hacer muchas cosas para protegerse a sí mismos y a otros. Ayúdales a entender conceptos básicos de prevención y control de enfermedades. ¿Qué podemos aquí resaltar de esto? Que saben, el de cubrirse la boca, al toser y esternudar, de lavarse las manos. ¿Y cuál es la importancia de usar agua y jabón? Porque no solo agua, echarse el agua allá, sino el agua y con jabón, es importantísimo. Y finalmente, los adolescentes mayores de 12 años. Hay que también escuchar sus preocupaciones. Resaltar que ellos son factor primordial para protegerse a sí mismos y a otros. Anímalos, anímalos, anímalos a enfrentarse a los estigmas y prevenirlos. Un estigma podría ser, aunque un agente estarnude, no va a tener COVID precisamente. Así que tampoco hay que tachar a la gente enferma. ¿Cómo ellos pueden profundizar en la información de la enfermedad? Muchos de estos niños ya tienen 12 años. Seguramente manejan mejor una laptop, una tablet, un celular que nosotros. Así que podemos enseñarles a cómo buscar la información. Sabemos que existe el sitio de COVID, de la Secretaría de Salud. Ahí pueden meterse, hay videos, hay información. Hay todo lo que necesitan. Y aún muy de la mano con este último punto es enseñarles a consultar información de fuentes confiables. Recordemos, no todo lo que esté en Facebook, no todo lo que les mandan por WhatsApp, ni tampoco todo lo que está en Internet es real. Es por eso que siempre hay que confiarnos y enseñarles a buscar en sitios correctos, como es el caso del sitio de COVID que hizo el gobierno de México. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo consulten. Así que bueno, gracias por ver este otro video. Espero que les haya gustado. Creo que me trabé un poquito, pero bueno, seguimos mejorando. Cada video seguimos haciendo mejor y mejor las cosas. No se les olvide suscribirse. Compartan este video en el chat de sus mamás, de sus grupos, de sus niños. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.